En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy, 25 de marzo, celebramos la solemnidad, la fiesta de la Anunciación. El ángel Gabriel, enviado por Dios Padre, le manifiesta, le comunica a la Virgen María el plan de salvación de Dios. Y María, como buena hija de Dios, educada en el judaísmo más ortodoxo, no responde más que lo que se esperaba de aquella que había sido educado por sus padres, en que Dios tiene derechos. Hágase en mí según tu palabra. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía con humildad, dando gracias al Señor por el amor que nos tiene, y pidiéndole perdón por las veces en las que no hemos sido como la Virgen, no hemos sido fieles a la voluntad del Señor. Guardamos un momento de silencio. Señor, tú que te hiciste semejante a nosotros, exceso en el pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que al entrar en el mundo te ofreciste en sacrificio por nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el fruto bendito del vientre de María, Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que has querido que tu verbo asumiera la verdad de la carne humana en el seno de la Virgen María. Concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor, Dios y hombre verdadero, merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías En aquel tiempo, el Señor habló a Caz. Pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Caz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy hoy, oh Dios mío, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy, yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oración del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada ha imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. La fiesta de la Anunciación nos habla en primer lugar de cómo Dios, que conoce la necesidad, las miserias y por lo tanto la pobreza de sus hijos los hombres, Dios que sabe cuáles son nuestras necesidades, acude en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Durante toda esta semana rezamos los religiosos y sacerdotes y también los laicos que así lo desean. En el oficio de lecturas leemos en la primera lectura la narración del Éxodo de cómo el pueblo de Israel, a pesar de haber sido liberado con mano fuerte y firme de la esclavitud en Egipto, durante esos cuarenta años que dura el recorrido por el desierto, por él la general reta al Señor, duda de su amor y se olvida de los momentos de luz. ¿Qué son los momentos de luz? Según San Pablo, son aquellas ocasiones donde has experimentado la luz, el amor, el consuelo y la misericordia de Dios. Esos momentos de luz no siempre están en tu vida. Hay momentos en los que sí experimentas a Dios y momentos en los que no. Para que en los momentos en los que no experimentes a Dios recuerdes, tengas memoria, eches mano de esos momentos de luz para recordar que Dios te ama y Dios te quiere. A veces tenemos con Dios una relación similar a la que tienen los niños pequeños cuando empiezan a caminar. Cuando un niño empieza a caminar y le apetece, patalea y llora para que papá y mamá le dejen en el suelo y entonces camina porque le apetece caminar. Pero cuando se cansa de caminar ¿qué hace? Llora, llora para que papá y mamá lo vuelvan a coger, actúa en función de sus impulsos, caprichosamente y algo similar nos ocurre con Dios también. Pudiera ser que seamos como ese niño que patalea y llora porque quiere caminar, porque quiere ir por sí mismo, pero cuando se cansa llora y patalea para que Dios le sostenga y entonces cuando tienes un problema y sientes que Dios no te quita los problemas, a veces entras en crisis porque has olvidado los momentos de luz. que el Señor porque conozcan nuestra necesidad envíe a ese Hijo al mundo debería significar para nosotros un hito tan importante en nuestra vida y en nuestra relación con Dios que nunca deberíamos dudar de que Dios nunca nos abandona sino que al contrario nos sostiene y que aunque nos ha dado el don de la libertad precisamente porque quiere que le sigas por amor y no por obligación Él nunca se aleja de ti eres tú el que te alejas de Él y cuando no comprendas los planes de Dios cuando en la vida tengas cruces y dificultades recuerda que Dios te ama no te olvides de que es el Señor es fiel a su palabra y por lo tanto te ha dado muestras de que te quiere hasta el punto de enviar a su Hijo al mundo para salvarte María había sido educada en la fe más ortodoxa del pueblo de Israel la fe en la certeza de que Dios cumple su palabra de que Dios como el Señor tiene derechos pero ese Dios que tiene derechos siempre acude en auxilio de su pueblo Israel y por eso cuando el ángel le hace público el deseo del Señor ella no responde más que he aquí la esclava del Señor Dios tiene derechos Él es mi Señor me tengo que fiar de Él y esto te lo tienes que repetir una y otra vez cuando no comprendas los planes de Dios Dios es fiel a su palabra Dios cumple sus promesas Él envía a su Hijo al mundo para salvarme por lo tanto nada podrá apartarme del amor de Dios Dios te sostiene en segundo lugar hoy es un día en el que tenemos que recordar que Cristo viene a sanar nuestras heridas que Jesús ha sido enviado por Dios Padre que se encarnó siendo Dios asumiendo nuestra condición humana sin dejar de ser Dios para curar y sanar nuestras heridas sólo hay un pecado que dice la Escritura no puede perdonarse es el pecado contra el Espíritu Santo y en qué consiste ese pecado en cerrar tus puertas a Dios en cerrarles las puertas de tu corazón a Cristo Él viene es la luz como dice San Juan en su prólogo al Evangelio vino a los hombres pero los hombres la recibieron si tú le cierras las puertas a Cristo no es que Él no quiera sanarte es que tú no le dejas que te cure por lo tanto ante las caídas miserias debilidades confiar en la gracia de Dios confiésate no tengas miedo porque tanto reparo en decir al Señor lo siento si estamos necesitados Él instituyó la Iglesia como hospital de campaña para los débiles para los enfermos para los heridos de la vida pues con humildad acudamos a Él a decirle Señor sana y cura mis heridas me fío de ti te necesito tercera enseñanza de la fiesta que hoy celebramos el modelo de la Virgen María nosotros somos hijos de María y como hijos de María tenemos que sentir que ella es nuestro modelo y el camino que tenemos que seguir para amar a Cristo nunca María reclama el primer puesto ella sabe que es la sierva de Dios y que es el Señor el que debe ocupar el primer lugar de la imagen de la escena y por lo tanto de la vida del hombre pero María es instrumento el mejor instrumento de Cristo de Dios Padre para tocar y salvar el corazón del hombre y por lo tanto aquellos que hemos recibido sin mérito alguno la vocación de ser María de imitar a la Virgen de colaborar con ella en la obra de la salvación siendo instrumento de Dios nos tenemos que sentir afortunados y hemos de pasar de la devoción a la Virgen que es necesaria imprescindible todo hijo tiene que tener cariño y amor hacia su madre de la devoción a la Virgen a la imitación y al ofrecimiento imitar a nuestra madre porque ella es modelo como San Juan Pablo II tantas veces decía modelo de la iglesia modelo de los cristianos y a la vez ofrecernos a ella para ser sus manos en el mundo somos las manos de la Virgen que consuelan al niño recién nacido cuando por ejemplo defendemos la vida cuando defendemos la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural que es su término somos las manos de la Virgen María que educan a su hijo cuando ayudamos a los demás a saber distinguir el bien del mal cuando tú educas a tus hijos en la verdad que les hará libres o cuando colaboras en una parroquia como catequista eres las manos de la Virgen María que educan al que no sabe al que necesita luz y tiene que encontrar por lo tanto el camino de la verdad y podemos ser las manos de la Virgen María también cuando consolamos mediante nuestras obras de misericordia y caridad al que sufre como ella que es consuelo de afligidos y de pecadores y que nunca le falta el cariño y la protección de su madre al hijo que le dirige una mirada o una petición de necesidad seamos nosotros las manos de la Virgen María ofrezcámonos a la Virgen para consolar a su hijo Jesús que sufre en el pobre y en el necesitado y no hay pobre mayor que el que no tiene fe que el que no tiene esperanza que el que no tiene la luz de la verdad que ilumine su conciencia y guíe sus pasos ofrezcámonos a la Virgen María para como ella decirle a Dios he aquí la sierva la esclava del Señor que sea así en nuestra vida nos ponemos en pie creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Ador de Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pedimos por la Iglesia para que sea luz en medio del mundo por la fidelidad tanto a la verdad natural como a la verdad revelada roguemos al Señor pedimos también por los que sufren especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan roguemos al Señor pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos roguemos al Señor pedimos por los que que nos gobiernan para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural roguemos al Señor y pedimos por nuestros difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén bendito sea Señor Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre bendito sea Señor Dios del universo bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito sea bendito sea por siempre orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todo poderoso Dios todopoderoso dignate aceptar los dones de tu iglesia para que se alegre al celebrar los misterios en esta solemnidad pues reconoce que ha tenido su origen en la encarnación de tu único Hijo Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos el Señor esté con vosotros levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque la Virgen escuchó con fe del mensajero celeste que iba a nacer entre los hombres y en favor de los hombres por la fuerza del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra aquel a quien llevó con amor en sus purísimas entrañas para que se cumpliesen así verdaderamente las promesas hechas a los hijos de Israel y se manifestara la esperanza de los pueblos que debía realizarse de modo inefable por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Ramón Valentín y de los difuntos de la familia Hipola Román y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo tempiedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo tempiedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo damos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero en una palabra tuya faltará para el Señor creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Dios, fruto bendito